Ya no me molesta pero sabes lo que cuesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Si todos bailan y yo tan serio Me vais a volver loco con mis propios decibelios Ya no me molesta pero sabes lo que cuesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Si todos bailan y yo tan serio Me vais a volver loco con mis propios decibelios Siento que mi corazón es helio Bebiendo larios, sonando serio Dame una chispa, dar un incendio Me quiso mucho pero no me comprendió Ya no preocupa, solo vivo, bebo y muero Quiso un diamante y se casó con un joyero Quiso canciones y se fue con los jilgueros Yo había nacido pa' rapero, pa' minero Pero Satan se hizo pasar por Jesús Un juego de niños, el pino y la cruz La mente del humano puede ser maleable Puede que convierta al inocente en culpable Que me llamen el primer desafío La fruta mordida y el sexo en el río El bocado que condujo al deseo En el mismo momento rebelión y reo Ya no me molesta pero sabes lo que cuesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Si todos bailan y yo tan serio Me vais a volver loco con mis propios decibelios Ya no me molesta pero sabes lo que cuesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Si todos bailan y yo tan serio Me vais a volver loco con mis propios decibelios Dime a quién no la atormenta un recuerdo Tan felices que al final hizo daño Borracho entre las olas y la luz de la luna Al final los amantes se ven como extraños Por los momentos que pasé junto a ella Los rayos de Thor y el amor de Freya Solo hay una vida para estar separado Si en ninguno de los mundos te prefiero a mi lado Pues claro que no lo tengo claro Bebiendo hasta las tantas pa' aliviar mi agonía Pongo la cerveza por mi pecho y se enfría Ni dijo la verdad ni tampoco mentía Nada, tu ex quiere ser como yo Yo, quiero que no sepas de mí Si, sabes que no queda ahí afuera Nadie que me borre y que te haga feliz Ya no me molesta pero sabes lo que cuesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Si, todos bailan y yo tan serio Me vais a volver loco con mis propios decibelios Ya no me molesta, sabes lo que cuesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Si, todos bailan y yo tan serio Me vais a volver loco con mis propios decibelios Mi música es un drama y te suena como una fiesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta Mi música es un drama y te suena como una fiesta